bendición a bendición al pueblo religioso y le hará adiós de ley un saludo a todo el pueblo religioso que se va conectando muy buenas noches vamos a tocar unos temas interesantes de los primeros pasos en la regla de 8 o como muchos conocemos como la santería cuáles son los primeros pasos cuáles son los primeros senderos que debemos caminar en la regla de 8 a quien debemos acudir lo primero que quiere lo primero que debe hacer una persona lo primero que quiere hacer lo primero que debe hacer una persona cuando comienza en la religión qué es lo primero que debe hacer muchas bendiciones a todo el pueblo religioso buenas noches tatiana bendiciones aquí en youtube cecilia brindis blessings cecilia thank you olivia daniel bendiciones vamos a irnos conectando vamos a darle un corazoncito a la directa comparten la directa y quiero hablar de este tema porque es un tema polémico es un tema interesante hoy el modernismo en la nueva era en que vivimos se ha hecho como que casi que una regla de que el primer paso en la santería todo el mundo tenga que recibir mano de lula y ya ustedes saben que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad no de resimaron una mano entonces yo personas me llaman y me dicen davisito pero recibí la mano de lula y me va mal recibir la mano de lula y perdí el trabajo recibir la mano de lula y me determinaron la gente la vuelta equivocado y este equivocado bueno el pobre lula no tiene culpa de esto esto la culpa la tienen las personas los sacerdotes pero aquí lo importante es que nosotros sepamos que cuáles son los primeros pasos en la regla de ocha ya lo dice la palabra regla de ocha bendiciones chewi bendiciones ya lo dice la palabra regla de ocha collares y leque ayer ya ni si nos vamos para uno de un de ifá que se llama obvehueña obvehueña nos dice la importancia que hicieron la cuenta de los collares las glorias en el cielo para en la tierra poder representar la majestuosidad de los orichas muchas bendiciones daniel mijo obvehueña dice obvehueña o todos los otros o tony ata web adagüenico los bafur ni ayer ale que el leque ni colay es con los ponidos bower ganga ni oriato con los bisbache boni boni con bachos y por un bo dice que obvehueña fue donde se profetizó que los seguidores te quieren quitar la directa eso siempre bueno estamos conectados por youtube estamos conectados aquí por youtube mi canal de youtube que es david alargayú igual así que las personas que no quieran estar aquí en facebook y se quieran ir para youtube están más que invitado pero si dan bastantes corazones a la directa si comparten la directa si le dan like a la directa y vuelvo y repito si dan corazoncitos no tienen por qué tumbarla pero bueno yo confío en mis seguidores que van a dar bastantes corazoncitos entonces obvehueña nos explica la importancia de cuando una persona recibe los collares de fundamento que es el collar de leguas el collar de batalas un besito el cintino no puedo iluminar falta el aire y necesita oxígeno para proyectar y llevar a cabo esta directa tú lo sabes que no es lo más lindo que yo tengo en esta vida mi amor pero yo precioso mi amor te amo ahí reina siempre haciendo presencia definitivamente bendiciones para todos para todo el pueblo oño caballero pero no aquí no se ha compartido nada vamos a compartir la directa si quieren directa buena en la noche de hoy vamos a compartirlo vamos a compartir directa que no no veo que nadie la ha compartido vamos a ver cuántas personas han compartido aquí la directa si quieren directa vamos a compartir vamos a compartir la directa vamos damas y caballeros a compartir la directa directa esté enamorada del hombre besa lo dice a maury h a maury h así es como se hace no respiras el beso de su esposa h griselda vamos pero vamos a compartir porque hay bastante hay bastantes personas conectadas y han compartido poco vamos a compartir la directa vamos a darle un asuncito para que escuchen el tema para que escuchen el tema importante que tiene con ustedes para hablar para con ustedes el doctor obadiate david a la calle manuel no se preocupe que eso no 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 me preocupa lo importante de tener conocimiento es que yo puedo escribir 150 mil libros más y los libros del doctor obadiate david a la calle nunca se van a acabar ahora vamos a sacar el libro de chum posteriormente va a salir el libro de batalá vamos a sacar el disifá este año entonces vienen cosas bonitas y vienen cosas preciosas lo único que necesito que en estos momentos ustedes me comparten la directa para que el pueblo religioso se entere que el primer paso en la regla de ocha el primer paso en la regla de ocha damas y caballeros es el recibimiento de la ceremonia de asentamiento de los collares hoy en día se ha convertido en un modernismo que si la vez si te da visitó que si la mano de orula si la mano de orula eso está muy bien todo está muy lindo todo está muy fino pero orúmila no tiene nada que ver con lo con la santería la santería es la santería la hoja en la hoja y fa es y fa está que yo cuando lo saca ya el libro de acá yo está a la venta se llama gallo es gigante de la hoja lo pueden adquirir en www david a la calle puntocom entonces damas y caballeros los horichas cuando uno recibe la ceremonia cuando uno recibe la ceremonia de collares se te hace rompimiento se te hace el aguatonireo se te hacen varias cosas se te ruega la cabeza se te arrodilla tiene que haber una madrina y un padrino o sea un padrino y una yubona miren el libro de agayú que lindo está el libro de agayú más completo que existe en estos momentos lo critican y comparte en su libro que locura miren el libro de agayú que lindo se puede adquirir en david a la calle puntocom el libro más completo de agayú que existe en estos momentos entonces damas y caballeros cuando uno recibe la ceremonia de los collares por eso es que las personas empiezan tratan de empezar en la religión y empiezan mal empiezan recibiendo a vida raizel esto es lo más caliente que usted se va a leer en agayú olvídese de google olvídese de aquí y de allá e 350 páginas de conocimiento y sabiduría en agayú tanto por lo cubano como lo nigeriano comparten la directa vamos a seguir compartiendo y dando un corazoncito damas y caballeros las personas que empiezan en la religión empiezan más porque empiezan recibiendo otros dudas recibiendo a vida recibiendo oro recibiendo la mano dura tú puedes recibir todas esas cosas tú puedes recibir todas esas cosas y todo está bien pero si usted no recibe su ceremonia de inglés que su ceremonia de cuyares usted no se está iniciando en la regla de 8 usted se está iniciando en yfa en la preiniciación de yfa que es la mano de orula que es la bufana fíjense si es así que en nigeria los olorichas practican exclusivamente la ocha y los babalados practican exclusivamente y fa en nigeria no existe la mano de orula en nigeria no existe licofa en nigeria existe algo que se llama a senta y el 60 y en y colo 2 no lo mismo de colo y en nigeria lo que existe es a senta y después a senta y que te hacen una adivinación de cómo va a ser tu futuro es que bueno ya te dicen bueno si tienes que hacer ti fa te va a ser yfa pero no existe eso de que vamos a entregarle licofa de que vamos a entregar los dudugas es verdad no somos nigerianos somos afro cubanos pero en cuba nunca se le entregó a la ley o nunca se le entregó a la ley o esta cantidad de poderes de babalados que si vamos a jurarte en oro vamos a jurarte en usán vamos a jurarte en arbita vamos a jurarte en otros dudugas vamos a jurarte en todos los poderes dice alejo mi respeto a mí me salvó la modu puede orula modu puede orula bendición mía y moforis vale moforis valor humila yo no digo que orumila es un moricha bueno a recibir pero rumila usted lo recibe ya después que usted haya recibido las cosas las divinidades y las ceremonias santorales pertinentes que usted debe de recibir ceremonia de collares ceremonia de collar es el primer paso si usted no recibe mami dame una martica por favor mi amor si usted no recibe su ceremonia de collares estamos empezando completamente mal si después de la ceremonia de collar usted no se baja el caracol de se consulta con el caracol de lenguaje a su padrino de santo o su madrina de santo y le dice bueno mijo usted deba de hacer una misa o usted debe de recibir o loco o usted debe de recibir guerrero o usted se debe de rayar estamos empezando mal porque orumila no te manda a rayar orumila no sabe nada malongo entonces para babalao hoy en día para la mayoría no para todos pero para mucho babalao hoy en día por eso es que yo caigo mal pero ahora los 256 de un difá ninguno te mandan a rayar y todos te prohíben el palo coño chico pero ven acá yo no entiendo como que los 256 de un difá prohíben el palo que tiene que ver ifá con el malongo si orumila nunca caminó en tierra malongo y orumila nunca hizo profecía para ningún gangulero a chiquiri mato mundo en tinga en 15 y malongo a rengren de micha malongo mundo en tinga le se quita cambiarla como se llama orula en el palo cuál es la prenda gorula tuvo en el malongo como se llama orumila en el en 15 y malongo entonces quieren mezclar una cosa con otra está bien tú puedes mezclar la ensalada pero hay ensaladas que son productivas para el cuerpo y hay ensaladas que te caen mal y te dan una paratonina una peritonina y perdón en el estómago entonces si tú vas a hacer una ensaladita hará una ensaladita bonita productiva fresca que te caiga bien pero no le metas una ensalada a la leyó donde le vayas a desgraciar la vida entonces yo veo a lejos hoy en día el problema es que babalao hoy en día dice que se empieza por mano a lula cuando eso es mentira primero 8 h h coche a maury montero mi hermano exactamente primero 8 a primero en los guerreros y los collares de santo eso fue lo primero que se hizo siempre por los siglos de los siglos y eso yo lo hablo con base con fecha con datos en mi libro al ello de la oscuridad a la luz este libro que me tomó años para escribir al ello de la oscuridad a la luz a ello le enseño a los santeros a los babalao a los base y a los al ello el porqué perdón los primeros pasos en la regla de ocha en la ceremonia de collar en la ceremonia de los guerreros de ocha porque los guerreros son ocha ya después lo que usted quiere hacer con el babalado después que su madrina lo autorice que su padrino lo autorice bueno a che coche de señor está bien pero si usted no recibe los collares que los viejos los tiempos de antes le llamaban en medio asiento en medio asiento qué rica está la martica mami porque tú le quita el teléstica la martica de esto esto es marta yo creo que tú me estás echando por dos a mi mami pero qué rico está el juguito y el juguito este tú sabes que el jugo mientras más añejo más rico el vino mientras más el vino riquísimo damas y caballeros recuerden recuerden que los orichas cuál es el propósito de iniciarse en la religión adquirir la conducta que tenía ese oricha hace miles de años el libro de alejo lo puede conseguir en david a la calle puntocom a quien puede ponerme por favor a quien puede escribir mi website que yo no sé por qué no me deje escribir aquí el libro mío de alejo que tiene casi 400 páginas lo pueden conseguir por trescientas y pico de páginas lo pueden conseguir en david a la calle puntocom este el mejor libro uno de los mejores una de las mejores literatura de ocha difada de malongo este libro tiene cosas de información de ocha difada de malongo de espiritismo de toda la religión y le va a enseñar paso por paso si hacemos envío a todas las partes del mundo entonces damas y caballeros hasta orúmila lo dijo en un orden que se llama obetua hay un rezo que en el fa que se dice obetua que sea por favor compartan la directa de un corazoncito por favor si ustedes de verdad quieren que este mensaje se se promulgue se riegue vamos a compartir la directa vamos a darle un leque a la directa ahí hay un rezo en obetua donde dice orúmila loñi los dao vos boricha un cueleo orúmila loñi los dao boricha un cuele mi dice obetua corúmila se arrodilló al pie de los borichas corazones corazones por favor es lo único que queremos corazones y su corúmila orúmila loñi los dao un cueleo un cueleo un bogua orúmila se arrodilló al pie de todas las divinidades para el poder en un futuro adivinar para esas divinidades porque orúmila no sabía que camino iban a coger las divinidades cuando se arrodilló orúmila y le rindó más fuertes bares fue que les guau o gún o chocio patalá o chun de maya changó les dijeron orúmila ahora tú vas a ser el único que vas a conocer el camino de todas las divinidades entonces eso es un camino eso es un camino que está en obetua y de ahí fue que sacaron corú la determina la gente de la guarda está bien a che a mí no me molesta que se quiera determinarle la gente de la guarda con orúmila que se lo determine pero ante usted antes de usted dice mi abuelo tenía 52 años de santo le hizo santo armando su lueta y cheo changó y lo primero que recibió fue los collares h h armando su lueta la gente no su lueta esa gente si sabían los su lueta los jovios de matanza los tintilleros la gente de consuelo chanticle bueno pero la gente de consuelo chanticle son un poquito más para acá de moderno pero la gente de alfredo campos batolá los jovios de matar toda esa gente bendiciones teresita me albure en la hija entonces ya más y caballero que les quiero decir con esto que me apure tengo cuatro años de santo de parra de mi abuelo con 40 años de santo y lo primero que recibió fue la ceremonia de los collares la leyó a la leyó y los guerreros h manuel otra persona estos son todos todos seguidos todas personas no sé si sean seguidores míos o no pero son religiosos que están conectados en este vídeo en el centro de estudio lupumín y están diciendo de visitos es verdad lo primero que se hizo por todo desde durante toda la vida durante los siglos de los siglos fuera ceremonia de collares y están desgraciando a la gente ahora llenándolo con poder edifar todo el mundo obligado a recibir mano dura todo el mundo obligado a recibir oro a recibir otros dudas ahora yo me explico que hace un alejo arboriza que hace un alejo con mano la madre de los tomates a ver qué hace lo único que le falta entregan y fa lavado a los alejos ya bueno mismo aquí ya que tú tienes la mano menor que son 19 inquines vamos a entregarte una manito lavada de 21 inquines para que tú tengas algo que hoy en día le vamos a llamar y fa lavado y ahí tienes tus 40 semillitas adentro de la batalla y por y bocheche tienen que parar tienen que parar tienen que parar entonces son personas que hay más excepción y más excepción y más de descontento y la gente se desanima más dice mi esposa también cogió sus collares primero pongan aquí sin miedo escriban aquí cuántos de ustedes han recibido sus collares primero porque yo lo primero que dice bueno yo entré al santo directo sin nada yo entré al santo a coronarme a coronarme directamente a mí me entregaron mis collares en cordón y a mí todo me lo entraron en el cuarto de santo pero a mi madrina a mi abuela a mis abuelas a todo el mundo toda la regla de 8 durante todos los siglos de los siglos siempre han recibido dice teresita yo dice mercedes yo vamos pongan sin miedo todo el mundo siempre lo primero es recibir collares primero cuando ustedes me empiecen a hacer caso madrinas y padrinos y alejos y ustedes empiecen a ustedes empiecen a recibir o a entregar la ceremonia de collares primero ustedes van a ver que a sus hallados a sus hallados les van a ir mucho mejor que lo que es este que lo que les está viviendo en estos días a ver que yo hago más ferefun orula más ferefun orula pero ahora que hace un alejo con una mano orula bueno si te determinaron ajen de la huerta y si está bien determinado y si te lo hacen bien y entonces te dijeron te abrieron un disifar y te dijeron bueno mijo aquí disifar que no puedes comer lechuga no puedes comer boniato que tienes que tener tres mujeres porque es lo primero que te dicen que le sea fiel a tu esposo infiel a tu esposa un intriga una cosa no todo el mundo yo conozco muy buenos avalados que mira que son por ahí por la línea pero mucho te mandan a separarte de tu mujer se meten con tu mujer ahí en estera un descaro y un y una falta de respeto que yo me quedo bobo bueno yo en realidad no veo esas cosas yo me quedo bobo por lo que escucho los mensajes que mandan que son miles y miles de mensajes aquí a centro de estudio y lo comí ese descaro no puede suceder alante de mí porque la gente saben alante de quien pintan la gracia y hacen la película porque aquí todo el mundo sabe sumar y restar pero damas y caballeros yo me quedo bobo el mundo no quiere escuchar la verdad la verdad es que la santería siempre se ha entregado ceremonia de collares que implica la ceremonia de collares que implica en la ceremonia de collares la ceremonia de collares lavatorio que si un chino se cae en un pozo ache coche y ború reymo lavatorio los collares se preparan se le hace el rompimiento a la persona con un miedo de batalán a la ley o no puedo decir mucho por aquí pero por la revista para que los avalados y los paleros o los que no están consagrados no piensen que recibir collares coge yo te entrego tus collares y te lo mando por amazon que usted lo mando por correo como hoy en día están mandando en chenino sain chenino rula y están mandando y va a otro y olofen y mano rula por correo no 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 lo sé los collares no son trampos correo luego la ceremonia de collares siempre ha durado toda la vida de cuatro a cinco horas tres cuatro cinco 45 horas dura la ceremonia de collar rompimiento después de eso viene la entrega de la robación de cabeza después la entrega y se arrodilla y la persona deja el collar caer a la estera y lo recoge con la mano no lo recoge con la boca hoy en día se ha convertido en un modo un modernismo recoger el collar con la boca yo nunca he visto el a mí los viejos nunca me enseñaron de hace de 13 15 años que el collar se recoja con la boca chico yo no entiendo ni 20 años atrás cuando tú le entregaba la ceremonia a los collaros a ellos se recogía los collaros con la boca dice dice exactamente más o menos de cuatro o cinco horas para una ceremonia de los collares h dice chaquira 5h los collares siempre se han recogido con la mano eso es un inventador que tienen en méxico hay mexicanos que son buenos religiosos pero hay gente en méxico no mexicano no el latino porque vuelvo y lo repito el primero que inventan los países latinoamericanos es el cubano el sancocho que hay en méxico es culpa de los cubanos que han llevado a méxico el sancocho que hay en venezuela es culpa de los mismos cubanos esos al agua que llegaron a venezuela el sancocho que hay en puerto rico es culpa de los mismos cubanos a las aguas de los años 70 años 80 que llegaron a puerto rico el sancocho que hay en panamá son los mismos cubanos con lo que metieron el sancocho en panamá y así sucesivamente para que no se dejen para que no se dejen impresionar de que porque si tú eres cubano de que si vas a tener el hd que si tienes el conocimiento y porque tú eres cuando yo vivía en méxico yo me voy a tener más de 8 mil aisados pues cuando y yo le decía a las personas mismo pero yo porque soy porque soy yo pero no todos los cubanos trabajan bien la religión hay muchos cubanos que son sancocheros y esto no es tirándola mi raza estoy diciendo la verdad estoy diciendo la verdad como igual hay muchos mexicanos que son malos hay muchos puerto riqueños que son malos chinos venezolanos muchas personas que practican más la religión pero david mi abuelo tenía 52 años de santo era ahijado de armando su leo dicho hizo más de 100 santos y casi 30 changó con oro para gallu que es en realidad que es en realidad changó con oro para gallu porque haga porque al gallu directo es un disparate a cheo marlu yo siempre lo he dicho que al gallu directo es un disparate y el que lo tenga hecho directo a cheo bendiciones al final del día al gallu por al gallu es al gallu pero no me vengas a decir a mí que tú eres más hijo de al gallu que yo porque tú lo tienes hecho directo y yo tengo hecho changó con oro para gallu al final del día que todo el mundo sabe que changó con oro para gallu es al gallu porque abajo lo que se hace es al gallu en el río al gallu trono al gallu lavatorio al gallu oro al gallu y tal al gallu y todo al final es al gallu y ahí todos los ceremonias que va es por al gallu ahí changó lo único que se pone aquí bueno pero si changó te lo ponen aquí entonces porque bueno final del día todo el mundo te lo ponen aquí si lo que importa es lo que te ponen a la cabeza entonces yo tengo hecho changó tengo hecho patala el guau o chos y yo tengo hecho también ochun yo tengo hecho todos los santos porque todos lo que determina lo que determina escucha vitamina lo que determina díselo a tu vecina lo que determina que usted tenga coronado un ágen de la guardia no es el santo que va a la cabeza es el achelerí lo que se prepara en el machuquillo y la ceremonia de os un dordón que por aquí no puedo hablar muchas cosas pero una cosa es por cámara y otra cosa es en vivo cuando nos cerramos en un crúgoro cerrado y todo el mundo 45 base 3 o 5 al lado la gente me dicen davisito tú tienes la razón mi hermano no por facebook no por aquí por cámaras todo el mundo grita aquí hay un directo changó con oro para gallu no 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 micaela micaela chola vi aurora lamar nicolán garica alfredo carbo todas esas gente tenían hecho changó con oro para gallu inclusive la fuente fidedigna 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 dicen que papón garica papón garica es lo que tenía hecho changó con oro para gallu después dijo que tenía chocca libre tomó tu pues no no pero los viejos nunca hicieron al gallu directo a mí nadie me va a decir un cuento que sin nigeria en nigeria tampoco hacen al gallu directo en nigeria tampoco hacen o loco un directo en nigeria tampoco hacen o tu duda directo en nigeria tampoco hacen irle directo ni la cantidad de locura que se están viendo hoy en día en cuba en venezuela en eeuu no porque si tiene ozum se puede coronar pero quien te dijo a ti que lo que depende de un oricha la coronación de un oricha es el ozum tú no sabía que ifá tenía ozum tú no sabía que orume la tenía ozum lo que pasa que en ifá no se llama ozum se llama irawo donde predomina el blanco y el rojo y se hace una cosa dentro del cuarto de ifá que no puedo decir por aquí porque ni soy pavalaón ni la conozco mucho ni le voy ni ni puedo hablar ese tipo de cosas por aquí pero entonces eso quiere decir que orula va a la cabeza orula no va a la cabeza orula no se equivoca entonces no confundan el ozum leric que tiene un concepto muy diferente acá weyoko hocha leric papá porque lo que viene es de abajo para arriba no de arriba para abajo inclusive todo todo viene de abajo para arriba las 500 personas comparten la directa todo en la religión viene de abajo para arriba inclusive inclusive para los yoruba no existe el cielo para los yoruba no existe el invierno mira el invierno el infierno no es el pollo rico ese que está cocinando reina me tiene loco mi amor para los yoruba no existe eso vino de los católicos vino de los cristianos vino de lo que le quisieron meter el pie a los esclavos y delia malecón no hacía que vivir esto h o mar louis o mar louis parece que ustedes saben un poco de historia igual que yo empieza a mencionar nombre aquí sin problema para que el mundo sepa que yo soy el único que no digo la verdad que yo no soy el único que digo la verdad perdón entonces damas y caballeros para los yoruba dice que por qué ustedes creen que para los yoruba la tierra es tan sagrada porque el cielo está debajo y la tierra y el mundo está arriba dice el infierno está aquí ahora lo que se está viendo en este tiempo así mismo hay chagira mira por qué usted cree que para decir un ahúmba guauori dice que hay el cun y yo fue un mellis hay que bastionar hay que bastonear el piso porque el cielo luca y fada deja la mentira pero si tenía luca yo te garantizo que alfredo capo no tenía hecho el cabello directo te garantizo eso yo y pongo mis dos manos en la candela que yo conozco bases o base todos los bases de cárdenas de matanza y de perico el 95% los conozco yo y los bases que le raspaban alfredo en su tiempo muchos varios están en miami y otros viven en cárdenas y todos los conozco yo y todos tienen las mejores relaciones conmigo y me dice la visita olvídate de youtube olvídate de lo que se haya dicho y lo que han escuchado a los laureles alfredito como le decíamos cariñosamente tenía hecho chancó con ropa al gallu mi hermano y a la hora de hacer al gallu él hacía lo que le hizo concepción torriente la hija de fermina chancó con ropa al gallu lo que pasa mi abuelo conocía a los rimaguas del palenque y ellos hacían chancó con ropa al gallu los rimaguas del palenque a cheo marluis entonces ama y caballero en el ituto él tenía hecho chancó con ropa al gallu sí porque ese es el problema los viejos dicen muchas cosas y a la hora de el ituto es donde malanga se entera de lo que sucedió y hoy en día es que está la intriga esa hoy en día es que hay la intriga es entre los mismos santeros que han formado la intriga de que si changó con ropa al gallu directo en los tiempos de antes la gente te decían yo tengo hecho al gallu y ya punto que tú tienes coronado yo tengo hecho al gallu aunque tuvieran hecho chancó con ropa que hoy te decían yo tengo hecho al gallu no tanto lío de tanta especificación y nada eso porque al final del día lo que se hace abajo se tiene que pintar al gallu y muchas cosas que no puedo hablar por aquí pero al gallu directo eso viene de los 95 para cada de los 90 para acá damas y caballeros entonces recuérdense recuérdense que la primer paso en la religión en la ceremonia de los collares el primer paso en la religión en la ceremonia de los cosas si usted no recibe sus collares y usted se pasa se salta el paso ese de recibir los collares es por gusto usted puede recibir mano gorula usted puede recibir la corte celestial de los poderes y fa que todo eso es por gusto si usted no recibe su ceremonia de yoko bileke porque nada de esos poderes y fa le va a servir a usted si usted no tiene su ceremonia de collares por eso yo conozco a muchos a ellos que tienen y yo tengo yo tengo tu duda ahora a mí me ha ido muy bien cuando tú ha hablado pero se recibe tu duda hablado en su momento cuando el santo lo mande cuando lula lo mande cuando lo necesite no cuando el babalao quiera que tú lo reciba porque hoy en día en todos los otros todos los otros de fa todos te prohíben el palo todos tienen que recibir los años oro y yo tu duda y hacerte tres parados y 50 voces en todo lo mismo sin incluirte los hechos si te guías por muchas personas tú tienes que rentar tú tienes que rentar un cuarto un estoraje para los puros hechos tienes el hecho de tu mano rula el hecho de madera el hecho de dos caras de tres caras de cuatro caras de siete caras de 20 caras los hechos de una pila de cara entonces es lo que está sucediendo hoy en día respecto a la robación de cabeza muchas personas me han preguntado acerca de la robación de cabeza por orden un tema que hoy en día se tiene muy poco conocimiento y pronto viene la directa de oswani si usted quiere de verdad de verdad de verdad de verdad de aprender a robarse la cabeza usted mismo mire adquiera de este libro el bory el edad que lo puede adquirir en davialargayu.com ahora la roba y bien y este libro viene con un vídeo quien compre este libro en davialargayu.com se le da un vídeo de 11 minutos de cómo rogar la cabeza para que usted tenga la teoría y la práctica ahora les voy a decir algo hoy en día muchos bases muchos avalados mandan una robación de cabeza que es mecánica ya vendía todo el mundo hace robación de cabeza mecánica no digo todo el mundo corrección el 95% de los bases de los avalados 95% dice david si te haces yo coche a leer y no reciben los collares que pasaría mi miller eso es imposible porque cuando te coronan santo ahí se te entregan los collares si te hacen santo no te entregan los collares hay que chequear eso tiene que volverte a ser te santo otra vez porque imagina tú eso es imposible hay robaciones de cabeza por otro tenemos la robación de cabeza por oche iroso la robación de cabeza por oche iroso que se hace la robación de cabeza con llame se le pone huevo se le pone cáscara de huevo cascarilla se le pone cáscara de huevo se le pone maíz y se tiene que tapar esa robación de cabeza con una hoja de maíz esa es por oche iroso la robación de cabeza por obaraché que es la robación de cabeza de los tamales lo que pasa es que todo el mundo dice no la gente no hacen esa robación de cabeza de los tamales por el otro un 65 porque muy pocas personas saben rogar la cabeza a ver gonzález mano no sé quién sea ese muchacho a ver no tengo conocimiento de quién sea de quién sea ese muchacho a mí no me interesa quién hable más de mí porque al final del día todos ellos son mis hijos son mis hijos adoptados ¿viste? ¿qué mami? Shakira llama el número de teléfono de la oficina mande un whatsapp que si usted adquirió el libro se le va a pedir el comprobante de pago y se le va a mandar el video con mucho gusto la robación de cabeza por obaraché que es con tamales la robación de cabeza por obundá este libro le enseña cómo usted se puede rogar la cabeza y trae un video de cómo usted se puede rogar la cabeza y habla de diferentes robaciones de cabeza la robación de cabeza por obundá la robación de cabeza por obundá que lleva Eran Malú que lleva carne de res la robación de cabeza por obundá la robación de cabeza con odí la persona que tenga odí medio en Italia ya sea en el lenguaje o en el ángel de la guarda tiene que hacerse la robación de cabeza con las siete aguas sagradas que es el agua de mar de río, de lluvia, de laguna, de pozo, de bóveda y de iglesia esa robación de cabeza está por odí medio y eso no falla porque a lo mejor lo que para una persona puede ser un osobo el agua de lluvia para otra persona le puede beneficiar como para una persona le puede hacer el daño daño el pollo a otra persona le puede alimentar el pollo a algunas personas le hacen daño una comida a la otra persona pero hay robaciones de cabeza que los obases tienen que documentarse tienen que documentarse la robación de cabeza leche de chiva con babosa la robación de cabeza leche de chiva con babosa pero yo voy a escribir un libro bien, 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 bien pronto donde voy a especificar las 21 robaciones de cabeza cómo se hace cada robación de cabeza qué detalle va cómo se efectúa cómo se lleva a cabo y cuál es el secreto de cada robación de cabeza porque existen 21 tipos de diferentes robaciones de cabeza incluyendo la robación con pescado fresco ella tuto pescado fresco ella bo es pago ella tuto es pescado fresco cuando los santeros los olorichas siempre han robado la cabeza con pescado fresco lo que pasa es que no es una robación es una presentación se hacen piedos batalá y se tienen que rezar muchos sordons ahí bueno, que no quiera decir que el santero roba la cabeza con pago está bien vamos a dejárselo a los babalados bueno, coge otro pescado y roba la cabeza que no soy el pago a la persona porque al final del día el pago es de aguas caribeñas el pago es de aguas en Nigeria no existe el pago en Nigeria el babalado no roba la cabeza con pago y en Cuba los viejos los olorichas siempre robaron cabeza con pescado fresco ella tuto porque eso es un cambio de cabeza un cambio de vida que se hace ahí con el esqueleto del pescado que después se forra y después se le pone a los batalá de la persona que te robó la cabeza por ocho días con cascarilla, cacao y otros secretos que van ahí que no voy a decir aquí en este momento y eso se lleva a la punta de la loma escriban con pluma para que no se les borre la tinta si, este libro el Boreal Edad lo que hace es enseñarle como se ruega la cabeza y como se ruega la cabeza la robación general hache mi vida te amo mi amor reina este es el primero que ustedes necesitan antes de comprar el otro el próximo que voy a escribir va a tener todas las robaciones de cabeza detalladamente pero si no saben cómo robar cabeza porque no es robar cabeza no es poner coco en la cabeza rayado y ya el coco y ya no, 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 no eso no es robar cabeza aquí tienen los rezos aquí tienen el rezo de la vela el rezo de la jícara el rezo de orilla el rezo de la cabeza en Nigeria dice Jorge en Nigeria se ruega la cabeza con el ya oro este en el yorbe el pacto fue una sincretización Jorge no le estoy hablando de la guabina mi hermano le estoy hablando de el ya bo le estoy hablando del pargo en Nigeria el bavarado no ruega la cabeza con pargo porque en Nigeria no existe el pargo vamos a hablar un poco de verdad en esta directa y esa es la que hay aparte de que el yorbe no es el único orden de ifá que habla de la robación de pargo y los santeros eso está en el yorcoche el porque el santero ruega la cabeza con guabina el ya oro y una de las salvaciones más grandes que tiene el orden o fúmelli cuando sale en itá es rogarle la cabeza al ahijado con guabina y cuando se ruega la cabeza con guabina no puede faltar a chelerí de un santo de osbatalá eso es lo que sucede que hoy en día están robando cabeza con guabina y la gente le hacen caso omiso a la hierba de osbatalá a los santeros y a lo que se tiene que hacer con la guabina y osbatalá y después de la robación de cabeza lo que se tiene que hacer al pie de ochun porque con batalá creó la guabina y ochun le dio vida porque la guabina es ya oro ni color de ochun ya los de ni o como ni lari 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 ni o toco vi bu o don y o con los da dice que la guabina era la mensajera de ochun y la guabina es la que envía el mensaje de la vida y de la muerte en las aguas marítimas pero recuerden lo que les estoy diciendo el primer paso a tomar en esta religión damas y caballeros es la ceremonia de los collares si no reciben los collares primero no hacen nada con tener mano de orula con tener todas estas cosas de dice John Adra si te recuerdas del esbo que distes sobre la media negra en el pie izquierdo y la blanca en el pie derecho pues te cuento y te hacía el rompimiento te cuento que hice el esbo y me cayó súper bien dice John Adra porque todas las personas que han hecho los esbocitos los esboces que yo mando aquí en el centro del estudio del lukumí el único religioso el único sacerdote que manda esboces y regala esboces aquí es el doctor Osvaldo T. David Largayú esos esboces caminan a full cada vez que yo le mande un esbo a ustedes que lo pongan en el centro del estudio del lukumí garantizado hagan el esbo y ustedes se van a acordar de mí y el libro del secreto de hacer esbo que tiene 1300 esboces la robación de cabeza con carne puerco la robación de cabeza yo por aquí no voy a decir cuántas robaciones de cabeza son porque hay muchas eso lo voy a escribir en el libro para que ustedes de verdad aprendan cómo es que se roja la cabeza con los diferentes componentes pero para eso para ustedes adquirir este libro tienen que adquirir el primero el básico porque no pueden correr si no saben caminar que se llama el borí el edad que está a la venta en davialargayú.com el porqué el coco el porqué las velas el porqué el agua fresca el porqué el plato blanco hoy en día los santeros la gente no quieren poner el plato blanco la gente pone un plato de cualquier color el plato blanco se pone por un motivo por una razón y un porqué el señor francisco se metió aquí para decir que son muchiseros donde está francisco para bloquearlo ya reina lo bloqueó pero la ceremonia de los collares fíjense si es así que los viejos te decían que esa ceremonia es la ceremonia del medio asiento del medio asiento H. David yo hice la obra por el dinero con la tipón la y me fue súper yo hoy los viejos le decían esa ceremonia la ceremonia de medio asiento porque era la ceremonia que los viejos inclusive los babalados viejos te reconocían como tal que era el primer paso para tú entrar a esta religión y yo veo que hoy en día todo el mundo es Manorula 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 entonces tanto olido por la mano de Urula y reciben la mano de Urula y después tienen a Urula en la esquina de una casa cogiendo polvo el padrino no les dice cómo atienden a Urúmila el padrino no les dice cómo se atiende a esa divinidad que es Adimuye Borula te entregan una te entregan una página te entregan una página una hoja imprimida te entregan una hoja imprimida de la computadora con tres consejos mal contados de tus signos mecánicos que están en el libro Dizifá escrito por un Alejo Pedro Arango te ponen un esbo ahí que a veces le preguntan al esbo y ya y entonces ah lo primero que te ponen es tienes que venir todos los años el día de Urula tienes que venir el 4 ¿cuándo es el día de Urula? el 4 de octubre ese mismo porque yo no me hacen el día de los santos católicos yo soy yoruba lo comí tienes que venir el día de Urula que es el 4 de octubre para tus dos velas tus dos cocos tu plato y tu buen derecho buen derecho porque si no pones el buen derecho ahí Urula no acepta el plato el blanco los dos cocos y las dos velas cuando a veces la gente no sabe ni para qué es ese plato qué simboliza el plato qué simboliza el coco y qué simboliza la vela cuando el verdadero día el verdadero día que el religioso debe de ir a casa de su padrino babalado para dejarle plato vela y coco es el día es el día en que el babalado se hizo su ifá pero hoy en día quieren que tú vayas en el día que él se hizo ifá y en el día de San Francisco de Asís pero que tiene que ver San Francisco de Asís y damas y caballeros bueno los italianos esos lugares por allá toda esa locura de San Francisco de Asís todo eso está muy bien hay muchas personas que son devotos a los santos católicos pero no me diga que el día de Urula que tú me tienes que traer el plato vela y coco el 16 de noviembre que es el día de de San Cristóbal de La Habana porque San Cristóbal de La Habana no tiene nada que ver con el gigante de la hocha que es Villaya Oroín de Tacobar Gayú quien hace temblar las entrañas de la tierra para sacarte dinero para eso lo hacen el plato blanco representa el cielo el plato blanco representa el cielo eso está en el Aún Lemei los dos cocos representan un sistema de adivinación de que el santo siempre va a tener cómo conversar contigo y cómo comunicarse con usted los dos cocos independientemente que un coco representa el orí de los orichas y el otro coco representa el orí de usted que es la divinidad que representa IQ y la vida que representa el orí de usted que está vivo esos son los dos cocos una forma una forma de cómo el santo comunicarse con usted que por el caracol está en Ochemei y por Ifá está en Ochemile y las dos velas representan la luz que esos orichas siempre van a alumbrar a tu camino y que tú los alumbra para así ellos puedan iluminar tu sendero que en el caracol está en Irosomei y en Ifá está en Ojuani Iroso que hoy en día le dicen Ojuani hermoso que ni es hermoso ni es Ojuani ni tiene nada que ver con la hermosura que después le empezaron a decir Ojuani hermoso y hay un porqué se dice Ojuani pero no es Ojuani hermoso David como le duele a los que te quieren desprestigiar por falta de conocimiento así mismo es Oscar dice Yasmany usted es una bestia como persona y como maestro Yasmany soy Osvaldo yate no Olu que mi amor que tú dices para eso el motrindo 800 amor sicilina y el derecho representa la mensualidad de Netflix de tu padrino la gente ustedes son también malos y después dicen que ustedes son mami dice esta gente que bloquea a Francisco ya Francisco ya Francisco se fue en el esbo vamos a ponerle el chacal a Francisco que a la gente le gusta el chacal vamos a ver chacalito 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 no pero si te compras una trompeta tiene que saber cómo tocarla imagínate tú eso es importante va a ir la clase de trompeta va a pararte al lado mío con la trompeta entre tú con la batería espía no vía la trompeta ya ¡Francisco! Fucha eliminado vete para la iglesia váyase para la iglesia de de San Francisco así oye caballero entonces recuérdense que el alejo su eleguada no su piedra su botada eleguada dice la bandera de los obases por algo me dicen la bandera de los obases dice caballero que no es entregarla un ota de eleguada no yo no hago nada con una piedra de eleguada ni vamos a jugar a Pedro pica piedra ni vamos a jugar a los tirapiedras ni estamos ni nada eso no es una piedra de eleguada eso de que están entregando collar y un ota de eleguada eso nunca se ha hecho tampoco se entrega la ceremonia de los guerreros completa el santero siempre entregado guerrero completo eleguada ogun ochosi y osun vamos a tratar de recuperar lo que nos quieren quitar vamos a tratar de recuperar lo perdido vamos a tratar de recuperar la esencia de la raíz que es lo que encubre el entorno del corazón de reflejo de la hocha que es la verdadera hocha el verdadero oloricha siempre ha entregado eleguada ogun ochosi y osun bien entregado bien entregado que ya lo hice la directa porque osun verdaderamente debe de ser el gallito chiquitico entregado por un santero un oloricha que ahí está la directa aparte que yo escribí un libro que se llama osun un oricha secuestrado yo escribí el libro que se llama osun un oricha secuestrado quien quiera aprender de osun puede leer el libro ese que lo pueden adquirir en davidalangayu.com entonces hoy en día si ustedes supieran la gran magnitud y lo delicado que es hecho ustedes no se ustedes no estuvieran jugando ni pintaran tanta gracia con hecho por eso es que yo veo tantos alejos en un sorbo tantos santeros en un sorbo tantos babalados en un sorbo y tanta gente en un sorbo hecho es un tema delicado hecho es una divinidad delicada hecho es un esboru un oricha un irumolet muy delicado si usted no si usted no atienda hecho hecho se lo va a comer por un pie quiera o a subajen de la guarda o no quiera y si está más montado se lo come por los dos pies porque el perjudicado es usted recibir hecho viene siendo tan delicado como recibir una prenda de fundamento y a lo mejor ustedes van a decir coño david pero que exagerado ustedes si yo soy exagerado yo soy exagerado yo soy exagerado ustedes saben por qué yo soy exagerado yo les voy a enseñar a ustedes yo les voy a enseñar a ustedes donde viven mis hechos les voy a enseñar a ustedes donde viven donde viven mis hechos y todos mis hechos siempre están completamente siempre super alimentadísimos mira la corte de esta ahí están mis hechos mis hechos este es mi orgún este es mi orgún mira mi orgún ahí el ozón de orgún porque las piedras de orgún de santos están abajo y lo de arriba es el ozón de babalado que carga orgún el ozón de orgún que carga el babalado que eso se recibe completamente después este es ochosi abajo está ochosi de ocha las piedras de ocha arriba está ochosi de infar ahí está odé todo el mundo con su hechos el ozón de ochosi de reina miren ahí todo el piquete afuera afuera porque hechos hechos siempre ha vivido afuera de la casa todos los tratados dicen eso y te dicen por qué hechos vive y por qué te dicen por qué el ozón vive adentro de la casa y hechos vive afuera eso está en osberdí también está también está en osberate también está en ikamegi y en muchos sotundifá explica por qué cuando yo haga la directa de hechos yo les voy a explicar a ustedes y les voy a hablar a ustedes mucho más acerca de hechos los alejos las personas que se ponen a recibir manorula que se ponen a recibir hechos y toda esa cantidad de poderes de fai no saben lo que están recibiendo y aparte de que no saben lo que están recibiendo después no los atiende después no los cuida después los deja cogiendo polvo después les pasa por al lado y no les tiran ni un beso por eso es que las personas se ponen en un sorbo con las divinidades porque el que no atienda hechos no levanta cabeza más nunca y el que no atiende el lenguaje se va más para abajo de las profundidades de la tierra vamos a ponerle un poquito aquí ponerle un poquito de comida a esta gente un poquito de comida a los carneros míos y todo eso miren que lindo están miren que lindo están esta gente mis carneritos echándole un poquito de comida un poquito de comida a mis carneritos ven gris papi damas y caballeros qué rico es poder tener carneros chivos y chivas en tu patio que cuando changó padalá pían algo uno poder decir no papi mi padre yo se lo voy a el momento pero damas y caballeros davis sería interesante que hablara algún día algún momento de iroco yo voy a hacer una directa algún día de iroco porque a varias personas me lo han pedido iroco cucu tere y cucu iroco iwama tere iwama ay davisito suave que le da un infarto iroco iroco moz danquillo eru kere yaguaho iroco macarere iroco mairo iroco 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 ma bona ochre la bona damas y caballeros una vez más con ustedes doctor y no se olviden de que el primer paso el primer paso a tomar en esta religión en la regla de ocha es ceremonia de collares si usted no si usted no recibe ceremonia de collares si usted no recibe ceremonia de collares no hizo nada como alejo lo primero es recibir ceremonia de collares recibir guerreros recibir holocum rayarse si se tiene que rayar hacerte por lo menos una misa de investigación yo soy un individuo por llamarlo así que decía que Hecho entraba al cuarto de santo no Hecho no puede entrar al cuarto de santo si el peor error que cometen los santeros hoy en día es que cuando viene un ahijado a coronarse santo le ponen en la cabeza a ese ahijado el Hecho el Ogún y el Ochosi desbabalado ese es el peor error que pueden hacer la gente entonces quiere decir que si el babalado no tiene santo hecho y el babalado lo que tiene es santo lavado si es que tiene santo lavado y cuando le entregó los guerreros se consagró el Ogún y el Ochosi por una persona que no tenía santo hecho al momento el Ogún y el Ochosi no se daban en el cuarto de santo se ponen en la cabeza de Ayabó el Yabó no tiene un Ogún y el Ochosi el Yabó no tiene un Ogún y el Ochosi si usted se corona a bocha y a usted no le entregan el leguado el Ogún y el Ochosi de Santero usted no tiene el leguado el Ogún y el Ochosi para nada para nada y ese es el mayor error que se está cometiendo hoy en día que quieren poner quieren poner una carga quieren poner una carguita especialmente en Cuba la esencia del canto si es el libro la esencia del canto lo pueden comprar en davialargayu.com llega de la ley a casa del padrino y le dice padrino me voy a ser santo ya me dijo usted tiene los guerreros el padrino ve que tiene a a Echu de Bavalao que le dice que es el leguado entonces Echu en la punta tiene una piedrecita de este tamaño y el padrino dice no, no hace falta entregarle el leguado de Santero ya Echu viene con una piedra y esa es la piedra que le vamos a poner en la cabeza pero ven acá señor entonces póngale Osum en la cabeza también si Osum lleva piedra adentro todas las divinidades tienen que tener Otá todas las divinidades tienen que tener piedra porque esa es la representación de Orisha eso está en Ochemeyi es porque la divinidad es porque el Orisha vive en piedra si usted abre un Osum y no tiene piedra si su mano de orula no tiene piedra si cualquier Orisha que le han entregado ya sea de Ocha o de Fa no tiene piedra ahí no hay ningún tipo de existencia de energía de nada entonces el porque Echu tenga una piedra encima no quiere decir que sea el leguado del Santero eso no lo lavó un Santero eso no nació por las manos de un Santero eso no se lavó en un cuarto de Santos eso se lavó en un cuarto donde habían tres babalados donde lo más probable uno tenía Santo Echu y dos no tenían Santo Coronado donde se lavó con una serie de Inquine y de Eue y Fa que no tiene nada que ver con hierbas de Ocha donde las hierbas de Fa son hierbas de Fa y hierbas de Santos son hierbas de Santos donde después cogen y trauman trastornan el Ori de la persona poniendo el Echu Ogun y Ochozi en la cabeza Echu no puede entrar al cuarto de Santos eso está en el Ordu Ogunda Ogunda Okana donde Ogunda Oguna te explica el porqué y aparte en Osberdi caballero Osberdi dice que Echu no puede entrar al cuarto de Santos porque Echu se infiltró en la mente de todos los orichas menos la mente de Osbatalá y la mente de Algayú Echu no pudo entrar en la mente de Osbatalá ni Algayú donde está el cigarro porque el camino ese lo tengo yo también entonces dice Echu se infiltró se metió en la mente de todos los orichas menos en la cabeza de Osbatalá por eso en Osberdi es donde nace que Echu no puede entrar en un cuarto de Santos pero aparte de eso ninguna divinidad de Ifá entra al cuarto de Santos Orula no entra al cuarto de Santos Orum no entra al cuarto de Santos permiso dice Richard yo quiero comenzar en la religión mi padre es Echu y mi madre es Yemayá quisiera dar el primer paso pero donde yo me encuentro no conozco a nadie para poder asesorarme y ver si me permiten dar mis primeros pasos ¿cómo es que él sabe entonces que su papá es Echu y su mamá es Yemayá Richard si usted no está iniciado en la religión usted no puede saber si su padre es el Eguay y su madre es Yemayá usted no puede saber eso eso solamente se puede determinar mediante de una coronación de su Oricha de la Guardia ya tienen que meterse en la cabeza que Ifá es Ifá y el santo es el santo ya tienen que parar ya ya tienen que parar necesitan necesitan 9-11 necesitan neurólogos necesitan un cambio de vida potente porque al paso que van los mismos religiosos que se dicen llamar religiosos el 80% de los avalados están acabando con esta religión el 80 el 80 siempre hay un 20% que hace una diferencia y me atreviera me atreviera a decir que el 85 el 85% están acabando con esta religión odienme digan lo que digan pataleen lloren pero es la verdad y ustedes saben que los mismos hermanos de Ifá ustedes mismos saben que son los que están jodiendo esta religión yo conozco a tantas personas y yo consulto a tantas personas el santo lo manda atender en muertos que son aleios otros que son santeros el santo lo manda atender en muertos el santo lo manda a rayarse el santo lo manda a tener un un caldero espiritual un caldero fundamento en una misa en una misa te pueden dar una idea de quién puede ser tu ajeno de la guardia y quién puede ser tu madre te pueden dar una idea pero eso no es al 100% seguro eso está eso es circunstancial damas y caballeros el 85% de los avalados están acabando están acabando están acabando con la santería y lo más triste de esto es que los santeros los mismos santeros lo están permitiendo así que lloren patalén difamen digan mentiras me hagan directa a mí eso no me mira eso yo no me tomo ni que bañar con kimbomboy yo me baño con mantequilla a mi reina me coge en las noches me da un bañito de mantequilla eso todo derretido y como es la canción que canta el socio este a la un can can como baile muñeco y ya tu sabes oye nada vamos a ponernos serio yo me echo mantequilla en todo el cuerpo y todo eso resbala aquí la cuestión es decirle la verdad al pueblo religioso que la gente tiene que parar de acabar con esta religión todo es ifá todo es jorula todo es recibir poderes y hacerse parados y espantar un muerto oscuro y cada vez que tu consultas consultas un muerto oscuro yo soy un muerto oscuro pero ven acá pipo cuantos muertos oscuros yo tengo si cada vez que yo voy a casa el padrino a verme con mi fada tengo que tengo un muerto oscuro y tengo que hacerme un parado yo no estoy hablando más de todos los javalados hay muchos javalados que son buenos y los hay que son muy escasos son difícil son son difícil de encontrar son difícil mira aquí tenemos dice eh tú si tú si no estás acá ando con la religión yo pensaba que era un detractor ya no te iba a decir coño eso es un babalado que está mira Maribel eh qué pasó con Maribel dice yo como le expliqué tengo mano de Orula soy hija de Changó mi tablita de los signos dice coní o ni me explicaron que soy hija de Changó con que maya ¿cómo qué? dice Maribel yo tengo mano yo tengo con Fah Orula y mi tablita dice que soy o ni o ni y me dijeron los babalados que yo era hijo de Changó y me dijeron mira que bien interesante no mira si yo cogiera centro de estudios lukumin para que las personas dieran sus testimonios un día la directa se me monta en 3 millones de views si de verdad si de verdad yo quisiera hablar mal de los babalados y difa que nunca es así esa nunca ha sido mi intención mi intención ha sido educar respecto a la regla de Docha y Fai y Ergun yo hiciera una directa un día diciendo vaya que todo el mundo se conecte y vájense loma abajo con sus testimonios digan que no, no ahí imagina no va no va a alcanzar una directa de 10 horas para que todas las personas padrino ahora mismo en Cuba hay 11 millones de muertos oscuros porque no hay luz ah bueno si posiblemente posiblemente H tú nunca has salido hablando de nadie al no ser para defenderte H Teresita Rosena seguimos para adelante seguimos para adelante la verdad no necesita defensa la verdad siempre va a ser la verdad y aunque se vire al revés es un cuadrado a la cuadrada que va a seguir siendo verdad como dijo José Macedo reciban los collares primero y Alejo dejen de estar recibiendo y llenándose de poderes difar que eso eso no es bueno para ustedes eso no es bueno para ustedes empiecen con las cositas sencillas sus collares guerreritos bendición Ayazba Ile Ayazba Ile Isa Ile que Agayú siempre te bendiga David Bavalado se sube con santo o con el muerto solo porque dicen que Orúmila es muerto no Orúmila no ya tú sabes Orúmila no es muerto caballero Orúmila lo que hizo pacto con Icú como todas las divinidades todas las divinidades hicieron pacto con Icú con Icú el Bavalado al momento que se hace la ceremonia de la temoletá al momento se convierte en un vivo en un muerto vivo por la razón que el Bavalado no puede reencarnar el Bavalado no puede venir a este mundo otra vez en su próxima reencarnación porque ya cuando tú te haces Icú tú terminas de vivir tu última vida tú puedes tener un espíritu que te acompañe que sea Bavalado como yo lo tengo como muchas personas lo tienen pero yo no me puedo montar con ningún espíritu que haya sido Bavalado en el pasado ni tú siendo Bavalado te puedes montar con un muerto porque ahí ni los Bavalados en Nigeria montan muertos ellos tienen una divinidad y practican un culto que se llama el Legum donde por segundo ellos pasan por una transición donde su orí les permite interpretar lo Corúmila y le está diciendo pero en ningún momento los Bavalados Nigerianos se montan eso es mentira eso es mentira eso es la excusa esa es la excusa de que el Bavalado latino quiere coger y hablar de los Nigerianos sin saber lo que están hablando para hacerse los montados y hacer toda la parafernalia y todas las mentiras y todos los y todas las aberraciones que se están viendo hoy en este día ah pues por esa razón es que hay tanto de Kumburu por no poder reencarnar el Bavalado no puede reencarnar el Bavalado no puede reencarnar ya cuando usted se ha cifado usted vive la última yo sé de un caso que le dijo alguna hay nada que había que tener sexo con ella para sacar los muertos oscuros yo he escuchado de todo ese descaro que dice Raymond yo he escuchado yo he un caso donde un Bavalado le dijo una mujer yo le voy a decir algo a ustedes caballero yo le voy a decir algo a ustedes y que es bueno que hay bastantes personas conectadas compartan esta directa para que se conecten más personas déjame ver si yo mismo comparto mi propia directa para que ya hay bastantes compartidos hay bastantes shares pero creo que se comparta más quiero que se comparta más ningún sacerdote de ninguna de ninguna sección en la religión ningún Bavalado ningún Santero ningún Palero ningún Espiritista deja 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 al 10 no lo bloqueo todavía que ahora yo le voy a decir al 10 porque no me va a bifar porque yo quiero seguir reencarnando al 10 mi hermano y yo con mano de Orula yo siendo Trupo Men en la mano de Orula vivo 10 veces mucho mejor en Iré que muchos Bavalados que son olofistas a mi Orula con mis 19 inquines me ha dado un millón más de cosas de lo que le han dado a los olofistas a mi Algayú yo siendo el Baval yo siendo el Baval me da mucho más que lo que le puede dar a un Bavalado siendo Bavalado entonces no me digan que si no me da bifar yo no me da bifar porque no me da la gana no me interesa para mi la 8 es todo entonces además de caballero les quiero decir algo les quiero decir algo no hay de ninguna manera ninguna persona se puede acostar ningún padrino le puede decir que se acuesta con usted ningún padrino le puede decir que se acuesta con usted para sacar los muertos oscuros eso es una mentira eso es un sancocho es una locura al momento que un Bavalado le diga que se acuesta con usted para sacar los muertos oscuros llámele el 911 y váyase de esa casa y acúselo de acoso eso es una mentira eso es una falacia eso es un invento eso es un descaro eso es un sancocho eso es una aberración no permita que ningún padrino se le insinúe a usted no permita que ningún babalado que ningún palero que ningún santero se le insinúe a usted no permita nada de esta falacia porque al momento de que lo permita en la primera vez lo tienes que permitir la segunda vez no permita que ningún ninguna persona te diga que tú tienes que separarte de tu pareja que tú tienes que dejar a tu pareja mire ayer yo estaba haciendo una consulta yo le estaba yo le estaba haciendo una consulta ayer a una muchacha que no voy a por supuesto yo no voy a decir ni el nombre de la muchacha ni el signo que le viene en la consulta ni en qué parte de Estados Unidos vivía esta muchacha que la muchacha me dijo os va yo tengo 24 años de edad yo tengo 24 años de edad y me estoy conservando para mi matrimonio la muchacha la mujer porque ya era una mujer ya porque en realidad a lo mejor puede ser virgencita puede ser una doncella pero no le quita que ya sea una mujer de 24 años de edad os va yo tengo 24 años de edad pero yo me quiero conservar para el matrimonio yo no soy católica ni nada de eso pero bueno eso es una tradición en mi familia y yo quiero esperar al hombre correcto para yo perder mi virginidad pero yo en mi mano de orula yo tengo a mi padrino me dijo que yo tengo que perder la virginidad lo antes posible y conseguirme una pareja conseguirme un hombre porque hasta que yo no pierda la virginidad y empiece a sangrar por 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 eh empiece a sangrar por la vagina es que yo es que no se me va a ir toda la maldición porque yo nací maldecida desde el vientre de la madre desde el vientre de mi madre escuchen la cochinada de los religiosos hoy en día bueno de los religiosos no porque esa persona no puede ser religiosa ese babalado en realidad lo que merece es que lo cojan y cojan una soga desde la mata más grande una mata que no se aparta sobre el agua que siempre lo veo sobre otro por mail y vaso muerto nunca me ha ido mal porque está mal según el ifa criollo ya ni en mi aburre yo le digo que está mal porque el problema es que en oye que un mail dice oye que un mail y hasta colo o el único los da fun y babalado un pobre nico bonico bonan y orisha nico fun fun el resto es muy largo pero en oye que un mail explica por qué babalado no puede transportarse con ningún espíritu con con ningún con ningún muerto porque esta ueje uo para orúmila y pierde la vida el babalado en nigeria ningún babalado se monta el problema que sucede hoy en día que el cubano quiere estudiar el nigeriano el cubano quiere estudiar el ifa africano quiere estudiar el ifa y orúa sin saber y profundizar verdaderamente el concepto que tiene el ifa y orúa entonces imagínese usted las mismas palabras que me dijeron a mí entonces esto es una gran falta de respeto de que una persona de que un sacerdote de que un babalado o palero santero esta muchacha recibiendo la mano de orula le licofa le haya dicho a esta muchacha que tiene que perder la virginidad para poder ser feliz mi hija consiguete una pareja señores a orula no le interesa si tú eres soltera mujer que me está escuchando no se dejen mentir a orúmila no le interesa ojito acosta él es otro por medio pero el verso que yo le estoy hablando de por qué el babalado no se monte este modo de que un megi a orúmila no le interesa si usted es soltera si usted es casada si usted está con quien usted es porque esa es la vida personal de usted esa es la vida personal de usted orula no se acuesta con nadie o batalá el guá no se acuesta los orichas no se acuestan con nadie el propósito de usted recibir la mano de orula o que usted se haga un hitá de santo un hitá de oricha es que el propósito es darle los consejos que usted debe de tener en su vida de cómo vivir una vida más amena una vida mucho más saludable para así usted pueda ser exitosa teniendo relaciones sensuales con una persona no es donde se llega al éxito el santo no te manda a tener relaciones sensuales el santo te puede llegar a mandar a tener más comunicación con tu pareja te puede llegar a mandar a salir de la monotonía te puede llegar a mandar a recuperar ese amor que a lo mejor se ha perdido te puede llegar a mandar pero hay muchos ordum donde hablan el amor y el sacerdote el babalado el obrano tiene la capacidad intelectual para interpretar que hay muchas cosas de la cual el ser humano se puede enamorar hoy en día porque en Osberdi nace y muere el amor pero el amor puede nacer y morir por una persona por un familiar por un hombre por una mujer por una pareja por una costumbre que tú tengas yo por ejemplo yo amo estudiar y me puedo ver algún día a Osberdi y el santo me puede estar queriendo diciendo tu amor va a morir por el estudio y otro amor en ti va a nacer de una costumbre nueva así mismo Carlos Martínez mejorar el comportamiento mejorar la conducta el yocólo el yocólo ni eniyan ni corbolarde o fonio o corbol o yunio o corbol o dice que oricha ningún santo mira o bendice a aquellas personas que hacen cosas malas y que dicen mentiras ningún oricha bendice a ningún ser humano que diga mentiras que difame que esté en el tragiquismo que esté en el brete usted no es babalado no debe hablar más de otro religioso y menos de un sacerdote difame no entiendo qué es lo que quiere decir Félix coordina coordina las ideas y escribe comentario por favor el amor también puede morir por un muerto celoso exactamente exactamente entonces además y caballeros reciban la ceremonia de los collares primero y ya están recibiendo esa cantidad de poderes y más si usted ha leído que se van a embarcar la hocha y la hocha y más si usted no sabe trabajar con eso ni saber qué es lo que qué es lo que le metieron en la carga y todo lo que lleva y sin saber la representación que eso tiene y en qué parte de la casa vive y no se olviden de ir a davidalagayu.com ahí tengo mi libro es para que aprendan a robar cabezas si usted quiere saber verdaderamente quién es hargayu adquiera el libro nada de google adquiera el libro para que usted vea verdaderamente quién es hargayu el libro del espiritismo es una retórica magistral universitaria de espiritismo el libro de aleio que es para los santeros para los avalados para los bases y para los aleios este libro es para todo el mundo este libro es una universidad intensa intensivo de cátedra muchas bendiciones al pueblo religioso los quiero le mando un beso le mando un abrazo Javier Hernández dice me diste ánimo con tu directa me sentía mal Javier de eso se trata mientras que yo le pueda dar ánimo y pueda levantar a una persona que yo sé que levanto a miles y miles de personas a diario con eso me siento por bien servido bendiciones los quiero y un fuerte abrazo nos vemos mañana dice Daniel no te vayas a bur me apure y me tengo que ir porque tengo que hacer cositas aquí en Houston son las diez y media de la noche y todavía tengo compromiso y tengo familia y tengo esposa que atender y tengo ahijados a que llamar y tengo una comidita ahora que Reina me está haciendo una comidita caliente y después quiero irme para el cuarto a ver una película con Reina Bonita en YouTube en Netflix y bueno y la vida continúa así que muchas bendiciones al pueblo religioso bendiciones y verás 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 eso lo voy a empengar y verás